Música 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 Yo, México, Colombia y Venezuela Quienes que vivas con tu vida Si no siento curioso, soy cubano Con la mano para arriba Y en Cuba para el cielo Mira, libertad para Cuba, mi gente Y lo mejor que suena ahora, lo mejor que sonará De Cuba para Miami, de Miami por ahí para allá ¿Ok? Ale, ¿pa' qué tú quieres pan si tenemos confinita ahí? Buenas tardes Gracias, mi gente Quiero decirte algo que viene Porque tengo el tiempo contado Voy a decir tres cosas La primera Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes La segunda No es tarde Cuando se está Y la tercera Libertad para Cuba Y me cuento que una cosa Juntos Somos más Gracias, mi gente Y la cuanta que se la voy a sumar ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias, mi asesles! ¡Hasta la más! ¡MUtenas! 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 Música Gracias.